Hola amigos, qué placer para nosotros estar de nuevo en un programa más, un tutorial más de paso a paso donde ustedes pueden aprender desde la comodidad de su hogar. Nos han llamado y nos han escrito de varias partes de Costa Rica y de otros lugares de fuera de nuestro país donde nos consultan si nosotros damos clases. Por supuesto tenemos el taller de detalles de bendición donde damos clases de estos y muchas técnicas más donde usted puede venir y acompañarnos para aprender muchas técnicas. Además contamos con los insumos que realizamos todos estos proyectos. Hoy vamos a hacer un proyecto que nos han pedido mucho que es el de copas sobre tela. Sí, la servilleta la podemos pegar sobre tela en cualquier superficie que usted requiera pero siempre y cuando tengamos los materiales que se necesitan para realizar estos bellos proyectos. En el caso del de copas con tela se necesita la goma textil que hace que la servilleta no se vaya a despegar aún cuando la hemos lavado, en lavadora inclusive, ¿verdad? Que lo ideal sería en agüita de jabón para que no se nos vaya a dañar pero aún lo hemos hecho realizado en lavadora y míralo que no se despega, ¿verdad? Aquí lo hemos hecho por ambos lados para que usted vea qué bonitas son estas bolsitas que encontramos en el mercado donde podemos realizar estos bellos diseños. Esto es un pedacito de servilleta y además de eso lo hemos puesto acá. Hemos personalizado el bolso, ¿verdad? Para darle un bonito diseño. Por acá le voy a mostrar este otro, este es en tela manta y queda muy, muy bonito. Hoy traemos este proyecto para que usted lo pueda realizar desde la comodidad de su hogar paso a paso. ¿Ok? Yo aquí ya traigo, voy a dejar esto a un ladito, mi servilleta que yo quiero utilizar en este caso he recortado, esta sí la he recortado en la parte de adentro porque le voy a mostrar cómo es porque quiero en el centro vea la servilleta es una belleza, inclusive si la pego así también pero quiero aquí aprovechar este espacio para realizar en esta algo bien bonito con el stencil que eso es otra parte de la técnica que vamos a ir fusionando en nuestro proyecto para que no sea solamente la servilleta sino que también tenemos lo que es el stencil y lo vamos a trabajar con pinturas de tela para que a la hora de lavarlo no pase nada. Lo primordial, lo que vamos a utilizar en este caso va a ser goma textil esta goma viene bastante espesa entonces yo le aplico un poquito de agua ¿verdad? para que pueda correr a la hora de pegarla quiero repetir un paso que ustedes ya conocen pero para las que nos están viendo por primera vez voy a aplicar un poquito de goma en mis dedos ¿sí? que quede mordiente y hago la separación de las servilletas de esos dos papelitos que vienen a ser el soporte de la servilleta decorada y así retiro los dos papelitos con mucho cuidado ¿sí? ok este paso muchos lo conocen pero para nuestras amigas que nos ven por primera vez quería mostrar ya aquí ya yo he quitado he retirado los dos papelitos estos que les hablaba y voy a pegar mi servilleta al bolso a la tela en este caso he puesto una tablita por debajo porque vamos a empapar suficiente material aquí vamos recuerden que es del centro hacia afuera vamos a ir aplicando suficiente y vamos a ir aplanchando con el mismo pincel hacia afuera para evitar las arruguitas bueno ahorita ya tenemos pegada la servilleta ya está seca ya están los cuatro lados pegaditos y ahora vamos a trabajar con lo que es el stencil el stencil es muy bonito porque nos ayuda a dar variedad de diseños ¿verdad? vamos a trabajar con pincel de pelo duro ¿verdad? para brocha seca especial para tela vamos a hidratar nuestro pincel y limpiar un poquito el excedente de la pintura y vamos a ir metiéndonos en la fibra de la tela ¿sí? esto es importante el sonido que hace el pincel no sé si se escucha se logra escuchar ahí el sonido que hace pero la idea de esto es entrar en la fibra de la tela para que el color cuando lo lavemos no se nos vaya a ir y se nos vaya a desteñir y se nos vaya a ver feo ¿verdad? ok vamos a ir dando los colores que nos gusten aquí vamos a integrar los colores voy a meter un poquito de azul el azul viene a dar unos un azul azul para meter el ojo y vamos a ver como nos queda ok así nos ha quedado el centro y ya tenemos algo diferente ok importante siempre la servilleta cuando aplicamos la goma tiende a teñirse ¿verdad? el color entonces lo que vamos a hacer es que vamos a integrar la servilleta con el bisel entonces yo puedo venir aquí con el rojo vamos a aplicar un poquito de rojo integro la servilleta con un poquito de pintura recuerde suscribirse a nuestro canal compartirlo de semana a semana estaremos subiendo videos para que usted aprenda paso a paso a realizar todos estos bellos proyectos y mucho más los esperamos en el próximo tutorial de paso a paso donde traeremos más técnicas que usted pueda sacar el máximo provecho bendiciones muchas gracias suscríbete